4. Desde que el rey Juan Carlos se fuera a Dubái el pasado mes de agosto, lo único que hemos conocido de su estancia en los Emiratos Árabes ha sido que recibe asiduamente la visita de amigos así como la de sus hijas Elena y Cristina pero cómo es la relación del rey emérito con Felipe VI, Leonor y Sofía. 5. Muchas son las informaciones que aseguraban que don Felipe había roto de manera radical con su padre a consecuencia de los escándalos, lo que suponía que sus hijas tampoco mantenían ningún tipo de relación con don Juan Carlos pero nada más lejos de la realidad. Tal y como ha publicado Luke en exclusiva, la princesa de Asturias y la infanta mantienen contacto telemático con don Juan Carlos. 5. El pasado 5 de enero, coincidiendo con su 83 cumpleaños, el emérito recibió una llamada muy especial, la de sus nietas Leonor y Sofía. Las hijas de Felipe y Leticia quisieron felicitar a su abuelo desde el teléfono fijo situado en el pabellón del príncipe. Tal y como afirma dicha publicación, la llamada, que no fue muy extensa, se realizó sobre las 11 de la mañana e hizo una enorme ilusión a don Juan Carlos que se encontraba acompañado por sus hijas. Después de una amena conversación en la que las jóvenes se preocuparon por el estado de su abuelo, Leonor y Sofía pasaron el teléfono a don Felipe, quien también tuvo ocasión de felicitar a su padre. Luke afirma que esta conversación reconfortó mucho a don Juan Carlos, un gesto muy emotivo que le supuso un chute de optimismo. Leonor y Sofía no fueron las únicas nietas que se pusieron en contacto con su abuelo. Froilán, Victoria, Juan, Pablo, Miguel e Irene siguieron sus pasos y no dudaron en felicitar al emérito. Gracias por ver el video.